Buenos días, tardes y noches, depende para cada uno de ustedes, ¿cómo están? Bueno, tenemos acá, tenemos el honor de estar en la BitConf este año, y bueno, vamos a participar de un panel, este panel es de compra de P2P, o compra-venta, diría yo, de P2P, porque no hay compras sin venta, que bueno, que es algo que en países, tal vez en países del primer mundo, tal vez no es tan popular como sucede en otros, como en Argentina, Venezuela, o países de Latinoamérica, donde la compra P2P es algo a veces bastante masivo, cosa que a veces la gente, los europeos y demás, a veces se sorprenden, me ha pasado, en ver el nivel de operaciones que hay, y los montos de operaciones que hay, a veces haciendo operaciones sin pasar por los exchanges tradicionales, o utilizando una vía alternativa, de encontrarse en persona, y ese tipo de cosas. Y bueno, vamos a charlar, tenemos a tres panelistas, cada uno de una plataforma, proyecto distinto, los voy a hacer que se presenten a cada uno de ustedes ahora, y que expliquen en un minuto, más o menos, qué es la plataforma, igual son bastante similares, pero tienen sus cosas que vamos a charlar, que no todo es lo mismo en cómo operan y cómo se utilizan estas plataformas. ¿Sí? Así que, bueno, vayan uno por uno, si les pido, que se vayan describiendo haciendo una intro. Gracias. Dani, empezá vos. Bueno, ahí empiezo yo, perfecto. ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación, yo soy Dani Alos, me pueden encontrar en Twitter justamente con ese nombre, y estoy colaborando con la plataforma de intercambio peer-to-peer de Bitcoin, solo Bitcoin, que se llama HODLHODL, como el clásico meme HODL, pero repetido dos veces. HODLHODL.com es una plataforma peer-to-peer para compra y venta de Bitcoin, exclusivamente de Bitcoin. Se pueden usar otras monedas, pero solo como medio de pago. Adelante. Creo que ahí me dijiste a mí, estabas muteado, Franco, pero yo soy Magdiela Rivas, y yo soy la gerente para América Latina de Paxful, igual que, bueno, mis compañeros aquí en el panel, somos una plataforma de persona a persona, de, éramos hasta hace unos meses, unos tres meses exclusivamente de Bitcoin también, pero acabamos de también agregar a Tether en la plataforma de Stablecoin, a USDT, entonces, como lo comentaba aquí Dani, igual, es una plataforma en la que facilitamos el comercio, compra y venta entre los mismos usuarios, y proveemos el servicio de escro o depósito de garantía, para asegurarnos que el comercio, bueno, se haga de la mejor manera, y tenemos ya cinco años en el mercado, estamos muy fuertes en regiones como Asia, África, apenas estamos creciendo, y muy rápidamente en América Latina, pero bueno, tenemos mucha experiencia en otros mercados ya, a mí me gusta decir que somos como el mercado libre de Bitcoin, en el que compradores como tú y como yo, ponen ofertas para comerciar entre ellos mismos. Bien, Maxi. Buenas, mi nombre es Maximiliano Hines, yo soy el Latam Operations Launcher para Binance, y bueno, acá en Argentina, y en realidad en toda Latinoamérica, estamos con un producto que se llama, que es el P2P, que la idea es justamente unir dos partes, nuestro mercado tiene la particularidad de que no tenemos comisiones, y la idea es justamente incrementar, o sea, lo buscamos como una forma de maximizar la cantidad de gente que entra al mundo cripto, disminuyendo los costos, y tenemos una oferta relativamente variada, la vamos acomodando a las necesidades del mercado, etc. Binance es la plataforma de elecciones más grande del mundo, y bueno, el P2P es una de las opciones que usamos para que la gente pueda entrar al mundo cripto. Bien, gracias a todos. Bueno, lo que quisiera yo también es explicar, para que mucha gente escucha P2P, pero ni siquiera sabe qué es P2P, ¿no? Cretemos de explicarle, de contarle a la gente qué significa hacer una operación P2P. Yo voy a empezar yo, y cualquiera de las cosas, ustedes también me profundizan en el tema. Para quien no sabe, bueno, P2P se le dice persona a persona, o entre pares, apunta a hacer operaciones sin pasar por un exchange tradicional, pongámosle, y que dos personas se puedan encontrar virtualmente o físicamente, incluso también en algunos casos, después vamos a ver qué plataformas permiten esto y cuáles no, y hacer una operación, o sea, uno haciendo una transferencia bancaria, y el otro dando unos bitcoins a cambio, o alguna otra altcoin, y generalmente, en el caso de ustedes tres, por ejemplo, son operaciones que tienen un escrow, alguien en el medio, que asegura que la operación no libera los fondos de uno hasta que las dos personas hayan dado un ok o tilde de que recibió los fondos, por ejemplo, bancarios, ¿sí? O podría ser saldo PayPal, saldo de plataformas de pago, o en algunos casos podría ser efectivo, que también lo vamos a charlar. Bueno, y en ese momento, que la persona que recibe la transferencia bancaria dio el ok, el otro, la plataforma en sí misma, o sea, Binance, Holhol, o Paxful, libera los fondos a la contraparte. Eso evita muchísimo el fraude, pero operaciones P2P, cuando las hacemos, por ejemplo, en foros, online, y ese tipo de cosas, no tenemos este intermediario de mutua confianza, que entonces uno dice, ¿quién manda primero? Yo mando primero, ¿vos mandas primero? No, vos, yo tengo más reputación que vos, entonces vos mandas primero. Bueno, estos grandes debates que se dan, y de hecho en Argentina lo vemos mucho, porque mucha gente opera P2P sin usar plataformas de escrow, como las de ustedes, mitigan mucho el fraude. No sé si alguno de ustedes tres quiere agregar algo como explicación, o algo que me falte para que la gente comprenda. No, solo un detalle, que en el caso de Holhol, no se utiliza la plataforma en sí. O sea, la plataforma no actúa como Fiskrow. Digamos, los Bitcoin nunca se envían a Holhol, porque Holhol no tiene billetera. Lo que provee son las herramientas para que los usuarios puedan conectarse entre sí. Lo que genera Holhol es una dirección multifirma en la blockchain de Bitcoin, donde se depositan los Bitcoin, para luego ser liberados por el mismo comprador cuando recibe los fondos, ya sea por el medio que sea. Pero en todo momento, el escrow está en la blockchain de Bitcoin. Sí, lo que se podría decir de diferencia, sí, lo que podríamos establecer de diferencia es que Paxful y Binance de escrow usan la plataforma, y Holhol de escrow usa el protocolo de Bitcoin, utiliza el protocolo de Bitcoin directamente. Pero el control, esa firma la hace, claro, el tema sería así, para entender cuál es la diferencia en un usuario. Si Binance o Paxful desaparecen, no va a pasar, tranquilos chicos, Max y Maguila. No están los planes, no se preocupen. No están los planes, no va a pasar. Pero, si desaparecían de un día para otro, se puma algo así, los fondos en esos casos quedarían en esas plataformas, y en el caso de Holhol, no quedarían en Holhol, sino que los dos usuarios, sin ayuda, podrían, esa es la diferencia, Dani, sacar los fondos por su cuenta. O sea, Holhol da las, la forma de lograrlo sin ellos. Totalmente. Sí, sí, porque es una dirección multifirma, como cualquier otra, es una dirección, bueno, esto es un poco técnico, pero es una dirección dos de tres. O sea, con dos firmas, alcanza para mover los fondos. Entonces, aunque la firma de Holhol no esté, o desaparezca también, como decimos, con la firma de vendedor y comprador, se pueden mover los fondos, sin ningún problema. Bien, entendida la diferencia. Perfecto, gracias. Y bueno, voy a traer al tema de un competidor de ustedes, que no está en el panel, que es LocalBitcoins. ¿Ustedes lo ven como que son descendientes de LocalBitcoins, de alguna forma? LocalBitcoins es una plataforma que existe hace mucho, que compiten, sí, con estas tres plataformas, y lo ven de esa manera? Por lo menos del lado de Binance, perdón. Dale, dale. Por lo menos del lado de Binance, a ver, en parte, podríamos decir que sí, que tomamos un poco la aposta, desde nuestro lado, obviamente, porque la idea es justamente unir dos puntas, que quieren, una quiere comprar y la otra quiere vender, pero, en realidad, nuestra oferta es muchísimo más diversa, ¿no? porque la idea no es que la gente compre cripto, compre Bitcoin para tenerlos ahí, o después los tenga que mandar a otro lado, sino que es integrarlo dentro de un ecosistema muchísimo más diverso que es Binance, ¿no? Que no es solamente un exchange, que es un centro de inversiones, donde uno puede hacer plazos fijos, donde uno puede, inclusive, venderlos a otro lado, a otra cuenta bancaria que uno tenga en otro país, etcétera. Entonces, es una oferta un poco más amplia. LocalBitcoins es un producto mucho más básico, mucho más antiguo, que quedó en su oferta, creo que limitada un poco, ¿no? Hoy en día, si uno compara la oferta que tenemos nosotros desde nuestro lado, es un producto muchísimo más atractivo a cara del cliente final, que puede hacer inversiones, que puede traer ideas, inclusive, ¿no? Porque en LocalBitcoins no podías hacer nada de eso. Esto, Maxi, me da para... Magdiela, ¿querías agregar algo? Sí, sí, sí. En el caso de Paxful, yo diría si es un poquito más similar a LocalBitcoins, porque no somos como Binance, que es como un ecosistema en el que, bueno, puedes trasladar los fondos y hacer otro tipo de trade. En Paxful es diferente, es más parecido a LocalBitcoins, pero diferente en el sentido de como decía Maxi, O sea, LocalBitcoins se quedó como muy atrás, en Paxful siempre estamos innovando, y creo que una cosa que nos distingue mucho son los diferentes métodos de pago que aceptamos en la plataforma, que, por ejemplo, LocalBitcoins no tiene disponibles, y que nosotros los tenemos disponibles precisamente para, a lo que tú decías en un principio, ¿no? Este, poder traer personas de países en desarrollo, que tal vez no tienen acceso a cuentas bancarias, y que aún así quieren formar parte del ecosistema, entonces, con nosotros lo pueden hacer, y también con, bueno, por medio de compras P2P, ¿no? Directamente entre ellas. Yo te podría comentar, en ese caso, perdón, que bueno, LocalBitcoins es muy popular, desde luego, viene operando desde 2014, pero, a través de los años, fueron cada vez más, sometidos a las regulaciones finlandesas, ¿ahí? Tener en cuenta que, es una compañía, radicada en Finlandia, y tuvo que someterse, a toda la regulación financiera de ese país, con lo cual, se vieron obligados, a retirar, el comercio en efectivo, ya hace rato, que no se puede operar en efectivo, con cash, en LocalBitcoins. Y por otra parte, también está siendo, muy vigilada, por los reguladores, no solo de Finlandia, sino en general. Entonces, como que fue perdiendo de atractivo, para muchos usuarios del mundo entero. Por supuesto, exige ya hace muchos años, compliance de KYC, o sea, cada usuario tiene que, registrar sus datos personales, dentro de la plataforma. Entonces, de a poquito, fue perdiendo, un tipo de usuarios, que es, en nuestro caso, el de Joder Joder, el que atrajo, ¿no? Justamente, el de Joder Joder, atrajo a toda esa cantidad de usuarios, que ya no se sentían cómodos, en LocalBitcoins. Bien. Ahora, después vamos a profundizar, sobre el tema de New York Customer, que es un tema importante a tratar, me parece. Pero, hay dos cosas. Una que dijo Maxi, una que dijo Magdiela, que me detonaron otras preguntas, y curiosidades, a mí como potencial usuario, las plataformas de ustedes. Y les voy a decir, primero la de Magdiela, que dijo otros métodos de pago. Y quiero profundizar en eso. Con otros métodos de pago, imagino, será, por ejemplo, saldos en plataformas de pago, como Paypal, podrán ser. ¿Y en esto cómo funciona? Las plataformas de ustedes siguen operando sobre el escrow, en la criptomoneda, nada más, y el hecho de aceptar otras plataformas de pago, ¿qué sería? ¿Que el usuario dice que acepta, además de hacer transferencia bancaria en tal país, acepto Paypal, significa simplemente mostrarlo, o hay algo más detrás, de aceptar otro método de pago? ¿Cómo funcionaría eso, Magdiela? Sí, en términos de escrow es lo mismo, ¿no? Nosotros solamente hacemos el escrow de la cripto, como bien lo mencionaste tú, pero tenemos disponibles en la plataforma, una lista de más de 300 métodos de pago, en que los usuarios pueden elegir, y no solamente saldo Paypal, o estas como billeteras en línea, que son alternativas a las cuentas bancarias, sino también tenemos mucho comercio en tarjetas de regalo, por ejemplo. Entonces, esto es algo que no está disponible en muchas de las otras plataformas P2P, y que es muy popular en países, de hecho, en América Latina tenemos países que lo usan mucho para comerciar con otros, como compradores o vendedores en otros continentes. Entonces, las tarjetas de regalo es algo bastante, bastante popular, y la forma en que funciona es igual, como si haría una transferencia bancaria, un pago por transferencia bancaria, nosotros retenemos el escro en Bitcoin o en USDT, y cuando el, o sea, si es una tarjeta de regalo, tienen que proveer el código, el comprador tiene que verificar que ese código funciona, mandar pruebas a nosotros de que funciona ese código, de que lo pudo cambiar, y ya después se liberan los fondos, ¿no? Entonces, y es lo mismo en PayPal, ¿no? Hasta que el comprador haya pagado, y el vendedor haya verificado que efectivamente tiene el saldo reflejado en PayPal, lo puede liberar. Pero ahí también tienen que tener como diferentes otros cuidados, por temas de contracargos, otras cosas así, ¿no? Y te consulto, ¿y ahí hay que agregar algún dato de la gift card o la tarjeta de regalo, o simplemente es una tarjeta de regalo de Amazon, de Apple, o hay que agregar también uno de ciertos datos de la tarjeta? O sea, es una tarjeta de regalo en general, tarjeta de regalo a Amazon, Google, Play, PlayStation, y ya después, ok, yo digo, ok, yo quiero comprar Bitcoin, y que me paguen, perdón, y pagar con tarjeta de regalo de PlayStation, ¿no? Entonces, yo voy y busco esa oferta de algún comprador que lo esté haciendo, y cuando yo le doy el código de mi tarjeta de PlayStation, el vendedor ve a ver si sí es legítimo, si no ha sido usado antes, y tiene que mandar pruebas, ¿no? Todo el tiempo de estar haciendo grabación de cómo hace la liberación, diferentes cosas, para en caso de que se abra una disputa, que también esto es una cosa que yo creo que nos diferencia de hacer, este, la compra y venta por fuera de estas plataformas, que si se abre una disputa y entra nuestro equipo de soporte para pedir pruebas, y, bueno, ver cuál es la parte que está queriendo esta parte. Eso es muy interesante, y déjamelo para después, porque está bueno el tema de las disputas, y cómo se logran hasta resolver, ¿no? Vamos a verlo. Voy a algo que, y dijo Maxi ahí, entre todas las cosas que dijo, dijo algo que de pronto a mí como usuario dije, ¡Apa! Esto me interesa. Y es que, temas de, una limitación que tienen los exchanges tradicionales, ¿sí? Bueno, en el caso de Paxful y Holhol no, pero seguramente en el caso de Binance, la otra parte de Binance la tenga, es que cuando uno hace temas bancarios, no puede hacer transferencias a cuentas de terceros, ¿sí? La cuenta del exchange generalmente tiene que estar al mismo nombre que la cuenta bancaria, ¿sí? Pero el P2P tal vez podría saltear esto, porque el quien hace la transferencia bancaria no es el exchange, sino que es otro usuario de la plataforma P2P, que realmente podría hacer una transferencia bancaria a otro que será de otro nombre. Maxi, ¿esto es así? O sea, realmente con P2P podríamos saltar esta limitación de los exchange tradicionales y realmente hacer un pago de una persona que, justo yo pienso en la Argentina, porque bueno, es de donde soy y tenemos ciertas limitaciones al momento de hacer transferencias internacionales y de pronto tenemos que pagar algo a alguien que está en Europa y no podemos por vía bancaria y entonces este tipo de soluciones tal vez nos sirven mucho, ¿no? Se podría hacer un pago de terceros. Nosotros lo desaconsejamos totalmente por un tema de que después es muy difícil hacer un, en caso de que haya un ticket de que no llegó la plata, es muy difícil hacer el rastreo, ¿no? Porque como si Maxi Hins dice que no llegó la plata a la cuenta de Franco Amati, y sí, porque la cuenta no es de Maxi Hins, entonces es como que yo no tengo acceso a la cuenta, es un tema que más allá de licitud, que se puede hacer sin problema, porque no es ilegal eso, pero es más complicado la verdad de hacer un reclamo. Nosotros siempre sugerimos en el P2P que la gente use mismos nombres por esos temas. En caso de querer hacer un pago al exterior, por ejemplo, vos estás en México y yo te, en vez de venderle a un merchant de México y que te deposite a vos, yo lo que recomiendo es, te mando los bitcoins o los USDT a vos, y los vendés a través del P2P y que te los deposite a una cuenta, y ya, ahí es una transacción más segura para todos. Poder se puede, pero la realidad es que es arriesgarse para algo que no sé si tiene sentido arriesgarse, porque la realidad es que hace una transferencia dentro de la plataforma, en cripto es gratis, así que no tiene, no sé cuánto sentido tiene. Sí, no, yo te digo, el sentido que le veo yo es más que nada a veces, que a veces ayuda a un tercero, o a veces no podés lograr que el que recibe se genere una cuenta en Binance, Backpool o Hall, Hall. El tema es, la persona que recibe a veces no tiene el tiempo, las ganas de investigar cómo crearme una cuenta, y entonces a veces zafamos de esta manera, y yo hoy mismo lo hago a veces en P2P más arriesgado, porque yo a veces hago P2P, así, por afuera, sin plataforma, por afuera, como no debe hacerse, por los riesgos, pero lo cierto es que yo también lo hago. Así que bueno, bueno, pero es interesante, existe la posibilidad, no es recomendada, pero en caso de necesidad extrema, tal vez se puede usar. Sí, a ver, nosotros no podemos limitar que la gente, porque si alguno usó Binance P2P, hay un chat que uno chatea con el comprador, o con el vendedor. Nosotros no controlamos lo que se dice en ese chat, no censuramos, sería ilógico. Y tampoco que las cuentas bancarias como para decirle... Exactamente, exactamente. A mí, por ejemplo, me gustaría agregar algo, que creo que lo que decías tú, Franco, que responde a otro caso de uso, ¿no? Que son remesas, es lo que nosotros vemos mucho en América Latina, que estos pagos de terceros responden mucho de, ok, yo le quiero mandar, por ejemplo, yo estoy en Estados Unidos, le quiero mandar dinero a mi mamá que está en México, entonces, uso este pago de tercero, para que alguien en México le deposite a mi mamá su cuenta bancaria. Entonces, como dice Maxi, nosotros en Paxful no lo restringimos, pero sí vemos que mucha gente lo usa, precisamente para mandar dinero afuera, para hacer pagos por fuera, y ahí lo que nosotros hacemos es como más educación, ¿no? Es como decir, ok, si vas a aceptar pagos con terceros, tienes que tú hacer tu propio KYC, de esta persona, la que le estás depositando a la cuenta de este tercero. Entonces, creo que ahí es algo importante que los usuarios deben de tener, que sí, hay esta libertad en los P2P de hacer pagos a terceras personas, que no están disponibles en los exchanges centralizados o tradicionales, pero que entonces también eso viene con otros riesgos, y con otras cosas que ellos tendrían que hacer, que sería, bueno, voy a aceptarlo, pero voy a hacer yo mi propio KYC, de esta persona a la que le estoy vendiendo. Claro, cuando decís, Maguila, hacer tu propio KYC, es hacerlo para uno, ¿no? Que ustedes le piden la documentación de ese otro tercero, o sí. Sí, por ejemplo, si yo estoy vendiendo y yo estoy aceptando, estoy diciendo que yo voy a correr el riesgo de aceptar pagos por terceros. Entonces, yo estoy viendo que la persona, tú me estás queriendo comprar en Paxon, y yo veo que la cuenta de banco que tú me estás dando, no corresponde al mismo nombre que tú verificaste tu cuenta en Paxon. Entonces, yo digo, ok, bueno, como yo digo que sí acepto pagos de terceros, de hecho, en Paxon tenemos como una etiqueta que puedes decir que aceptas pagos de terceros. Este, dices, ok, acepto pagos de terceros, pero entonces mándame una, este, ID de esta persona, la que está debajo de la cuenta, una foto con ciertas características, que yo me dé cuenta que efectivamente conoces a esta persona, y que esta persona que va a recibir el pago, este, en su cuenta bancaria, está consciente que es por Bitcoin. vos como usuario haces eso, ¿no? Exactamente. Vos como usuaria, decís, no vos como Paxon, cuando hablas de vos, exactamente. Estás hablando de usuarios como Paxon. Bien. No, como yo, en este ejemplo, como si yo te estoy vendiendo a ti, yo lo hago como usuaria en Paxon. Complicado. Que sería la forma responsable de hacerlo. Sí, exacto. Mucha gente a veces. Poder es, inclusive, un poquito más extremo, porque la plataforma completa es seudónima. O sea, en ningún momento exige ningún tipo de documentación a sus usuarios. Con lo cual, la responsabilidad está siempre sobre el usuario. Sea comprador o vendedor, siempre está a cargo del usuario, si quiere, y si quiere su contraparte, hacer un proceso de KYC. Pero entre personas, siempre P2P. Jamás lo va a exigir a ninguno de los dos. Por eso es importante la educación, por eso es importante que los que usan plataformas P2P, sepan que tienen mucha responsabilidad también de su lado, y siempre deben estar seguros de lo que están haciendo y con quién lo están haciendo. Bien. Bueno, ustedes no me dejan escapar del tema Know Your Customer y KYC, así que vamos a ese tema directo, porque siempre los están nombrando continuamente. Así que vamos. Bueno, primera pregunta. Know Your Customer, bueno, se lo conoce tu cliente, para el que no sabe, son ciertas regulaciones que, a veces en algunos estados, se las piden a las plataformas como las de ustedes. A veces no se las piden obligatoriamente, pero las plataformas las suelen hacer por temas de precaución, y a veces las piden, obviamente, generalmente los bancos sí los piden, ese tipo de cosas. Y vamos a este tema, para utilizar las plataformas de, vamos a ir uno por uno, empiezo por el otro lado ahora, empiezo por Maxi, después Magdiela, después Dani. Para registrarse uno en Binance, ¿qué tipo, uno requiere llenar los datos de Know Your Customer? ¿Qué datos son? ¿Y es siempre o a partir de ciertos importes? Yo sé que en Binance, por ejemplo, en la parte de Exchange, tiene una cosa que depende del importe, pero francamente no sé en la parte P2P, si eso aplica, si eso no aplica para nada, o aplica en parte hasta de ciertos importes. Y bueno, vamos a ver caso por caso, empecemos por Maxi. Exacto, no, es así como decís vos, a ver, para Binance, el KYC, Binance es el mismo para todo, o sea, si vos haces KYC en el Exchange, ya tenés KYC en P2P, no son los KYC separados, eso es una comodidad, pero no, para apelar el KYC, por un tema de verificación de cuentas después, en caso de que haya algún problema, solicitamos siempre que haya un KYC hecho, o sea, no se puede apelar sin KYC dentro del P2P, uno no puede, no se te evita la opción de publicar un anuncio, o de comprar, si uno no tiene el KYC realizado. Esto es porque a la hora de apelar, si no sabes quién compró, o quién está vendiendo, es imposible, la verdad que en Binance nos esforzamos por eso, por tener la menor cantidad de apelaciones, y en caso de que haya apelaciones, resolverlas de la manera que corresponde, o sea, que en ninguna parte se sienta damnificada, y la realidad es que hoy en día, para poder cumplir con esto, necesitamos el KYC completo, que en realidad el KYC es muy sencillo, es una foto frente y orso del documento, y una selfie para comprobar que uno es quien es, quien es en el documento, nada más, es un proceso que se hace en dos minutos, automático. ¿Y el tema internacional cómo lo manejan ahí? ¿La foto del documento tiene que ser pasaporte, o puede ser algún ID local del país? Podés usar tu ID local, yo por ejemplo tengo, hice el KYC de mi cuenta con mi documento argentino, no con la tarjetita, con el común el que se usa para votar, hice el KYC y ya está. Uno puede usar pasaporte, creo que el registro de conducir, inclusive te lo dejan usar, o el documento local, depende de cada país, Estados Unidos no tiene documento, por ejemplo, pero bueno, Estados Unidos igual es un caso aparte. Pero sí, se puede usar cualquier tipo de documento que compre tu identidad, en ese sentido no hay ninguna restricción. Ok, y entonces por importe, no importa porque hay que hacer el nuevo gasto, pero sea... En el POP sigue, en el POP necesitas sí o sí, por más que compres 500 dólares, 100 dólares, tenés que tener que voy a ir hecho. No es como en el exchange, que hasta creo que son dos bitcoins, este, de withdraw, no hace falta que hagas que voy a ir. Entendido. Bien. Magdiela, Paxful, desmuteate. En el caso de Paxful, es un poquito más complejo. Hasta hace unas tres semanas, no requeríamos como verificar tu ID forzosamente, solamente para países que están en la lista OFAC de Estados Unidos, porque bueno, Paxful está registrado en Estados Unidos, entonces necesitábamos de entrada, saber quiénes estaban registrando de estos países, ¿no? Pero hace tres semanas pusimos la ID, verificada como obligatoria para la mayoría de los países. Hay algunas excepciones en Asia y en África, pero en América Latina prácticamente todos los países ahorita, si tú quieres usar y hacer una compra, por más, si quieres hacer de 10 dólares, tienes que verificar tu ID. Si llegas a 6 mil dólares en volumen, ahí te piden que, bueno, ahora verifica tu comprobante de domicilio, y si pasas de 50 mil dólares en volumen, se pide otro tipo de comprobante de, bueno, de dónde vienen los fondos, todas estas cosas que es un poquito más profundo, pero, este, Eso iba a tener otra pregunta amiga justamente, el origen de los fondos, y una cosa es el neurocustom y otra es el origen de los fondos, ¿no? Si realmente pedían origen de los fondos, bueno, me respondiste, te adelantaste y también me respondiste, gracias. Sí, y también tenemos otro que te pide, que te extiende esos 50 mil dólares, si haces un video verificando de, ah, soy yo, este es mi ID, entonces ahí, si pasas ese video, no tienes que hacer origen de fondo, si llegas a 50 mil dólares. Está bueno. El video a veces, yo te digo, a ver, hay muchas plataformas de exchange, además lo piden, es molesto, a veces no es video, sino la selfie, y, por un lado, como usuario, digo, mucha gente se sorprende, ¿por qué me hacen hacer esto? Pero, yo los entiendo como usuarios también, pero los entiendo al lado de ustedes también, porque ha pasado, por ejemplo, muchas plataformas, que se han filtrado fotos de documentos, de pasaporte, de hecho, incluso con gente que está metida en el ecosistema cripto, por ejemplo, no sé, en el caso de un exchange hubo en una época vitinca, que creo que ya no existe más, pero que se le filtraron todos los pasaportes y las fotos, y un montón de gente tuvo acceso a esa base de datos, y hoy en día todas esas fotos de pasaportes están circulando, con lo cual yo podría quedarme, si no usiéramos esto del video o de la selfie, uno podría estar registrándose a nombre de otro en plataformas, utilizando todos estos pasaportes filtrados. Y bueno, es un riesgo también, porque también está el riesgo de que se les filtre a ustedes también, ¿no? Obviamente ustedes me van a decir que no, no va a pasar, pero bueno, pasó en el pasado con otras plataformas, que probablemente hayan sido más inseguras que las de ustedes. Pero bueno, es por eso, para explicarle a los usuarios el porqué de la selfie y del video que algunos piden, ¿no? Pero bueno, es un juego que uno elige que tanto exponerse. Y por seguridad también, y por seguridad también, o sea, si llegas a una disputa o algo mal pasa en tu comercio, tener este tipo de verificaciones juega a tu favor también, y también es bueno para el usuario de decir, mira, estoy haciendo todo bien, estoy, verifiqué mi cuenta, tenemos nosotros los datos de ellos, entonces podemos verificar que realmente uso la cuenta de banco de ellos, no sé. Entonces, es también más tema de seguridad para nuestros usuarios, más ahorita que estamos creciendo mucho en América Latina, y que vemos mucha gente nueva que no sabe cómo hacer este tipo de transacciones. Bien, y bueno, vamos a Dani ahora, que espero que me dé un punto de vista distinto, era la idea, a ver Dani profundizazos de tu caso ahora. Claro, Hodel en ese sentido es absolutamente diferente, porque desde siempre la visión del exchange fue ser lo más bitcoiner posible, o sea, no solamente es only bitcoin, o sea, opera solamente bitcoin, sino que quiere mantener la filosofía de bitcoin desde el principio, por lo cual no pide ningún trámite ni compliance de KYC, o sea, puedes abrir un usuario con un seudónimo cualquiera y utilizarlo. Lo que tiene que saber cada usuario es que Hodel se basa específicamente en reputación, o sea, nadie te va a pedir documentación, ni una selfie, ni un video, ni nada, pero aquel usuario que se registra tiene que saber, es su responsabilidad tener cuidado a la hora de operar, porque estamos hablando de operaciones en un entorno absolutamente seudónimo, con lo cual la reputación de cada usuario es muy importante, y la plataforma se basa específicamente en la reputación para poder efectuar los intercambios sin que haya problemas. Bien, me interesa cómo lo logra Hodel, imagino que es porque en realidad es un software básicamente, y no una plataforma centralizada, imagino que se vende como un software, entonces es un software, úsenlo, pero en realidad está hosteado en un lugar centralizado, hay un hosting ahí, y hay un servidor. Claro, está hosteado, hay un servidor, por supuesto, pero está replicado en varias jurisdicciones, justamente pensando en problemas de ataque, en algunas jurisdicciones en especiales. Esto me da pie, seguro en ese sentido, no tan seguro quizás como BISC, que tiene su propio protocolo. Quería nombrar a BISC también, no quería que se vaya a la charla sin nombrar a BISC, y compararlo un poco con HOLD HOLD, porque son como las, o sea, vainas P2P y Paxful en cierto sentido, perdón chicos, ustedes van a decir que no, pero se parecen un poquito, y HOLD HOLD y BISC son como la otra pata, que también se parecen un poquito entre sí, dos y dos. Sí, totalmente. BISC, para contarle a la gente, BISC es otra plataforma P2P, que generalmente el problema que tiene es que tiene poca liquidez, últimamente me parece, pero funciona como una especie de nodo, como hay un nodo de BISC, hay un nodo de BISC, y entonces no hay dueño, es simplemente una red. Claro, el problema, digamos, no es un problema, pero el uso de BISC está quizás más reservado para usuarios un poco más avanzados técnicamente, porque tenés que instalar el cliente en tu computadora, claro, tu propio nodo de la red BISC, y operar como si estuvieras operando en la red BISC con tu propio nodo, entonces tiene algún grado de complejidad que no es apto para el usuario común, digamos. Sí, BIS lo que tiene es que... Lo responde quizás, digamos, lo soluciona desde que es una plataforma web, entonces es mucho más accesible para el usuario común, esa es la gran diferencia con BISC. Sí, si vamos al nivel de ataques, como uno piensa como Bitcoin, uno siempre piensa, está pensando en el nivel de cosas de ataques y demás, BIS es la verdad que se resiste a cualquier cosa, es como Bitcoin, mientras tengas internet, BIS va a poder operar, y no hay forma de tirarlo abajo. En el caso de Hojol, es un intermedio, porque es una plataforma de software, la podemos subir a nuevos servidores, pero el servidor siempre es atacable, o sea que podemos atacar a ese servidor, obviamente, cuando ataquen a alguien a ese servidor, vas a ir a otra jurisdicción, lo montás en otro país, el mismo software, y listo. No, no solo, ya está montado, eso es lo que quería dejar. Ok, ya lo tengo. Como que está, están todos los pasos de seguridad ya tomados, por si ocurre algo, nadie espera que ocurra, pero hay que tomar los recaudos del caso, por eso están espejados. Bien, chicos, nos estamos quedando sin tiempo, y tengo muchas preguntas para hacer, que no las voy a hacer, porque ya el tiempo no da, pero no quiero dejar pasar, por ejemplo, alguna que otra, y es, ¿qué porcentaje, si pueden decirlo, más o menos, de apelaciones tienen sobre el total de operaciones? Empecemos por Maxi, si pueden decirlo, si lo saben, más o menos, no estoy tirando números exactos, pero para tener noción de qué tantos conflictos existen, ¿no? Mira, la verdad es que número, así porcentaje, no lo tengo, porque son, bueno, somos bastante cuidados con la información, y no todo el mundo maneja todo, pero la realidad es que es muy, muy bajo, y lo que sí, lo que rescato, es que creo que en un 99% de las apelaciones, se resuelve, se resuelve sin ningún tipo de queja de ninguna de las dos partes, como que siempre se llega a un punto en común, y siempre quien manda el dinero recibe sus criptos, y quien mandó las criptos recibe el dinero en contraprestación, o se cancela el 100% de apelación, la realidad es que no, por suerte no hay un historial negativo en ese sentido, pero la verdad que la cantidad de apelaciones es baja, no tengo, lamentablemente no tengo el número para compartirte cuántas. Bien, no hay problema, y me intriga esto, porque hay un tema en cuanto a las apelaciones que Paxful y Binance podrían hacer, no sé si lo hacen, a las voy a preguntar, y que Hall-Hall no podría. Hall-Hall, por ser un multisig, la apelación tiene que ser sí o sí, o todo o nada, donde los fondos van a un lugar o al otro, no hay un punto intermedio. Y yo no tengo ni idea, porque la verdad no soy cliente de ninguna de ustedes tres, disculpen. Y no lo sé, así que la voy a preguntar. ¿Se pueden hacer apelaciones en Paxful y en Binance? ¿Ha pasado que haya apelaciones en que realmente se hace como una mediación y que dicen, bueno, ¿sabés qué? Vos tenés un poquito de culpa, pero él también, entonces los fondos los vamos a abrir mitad y mitad, algo así, o siempre es todo o nada, o tiene razón tal, o el otro. ¿Cómo es eso? ¿A nosotros nos ha pasado? En el caso de Paxful es todo o nada, porque por lo regular siempre es alguien que recibió los fondos y alguien que está diciendo que no lo recibió, ¿no? Entonces siempre es todo o nada, depende, es más complicado dependiendo de los métodos de pago, tarjetas de regalo, como decía, y a veces es más complicado dar un parte, decir, ok, esta persona realmente envió un código usado, ¿no? Entonces, pero siempre es todo o nada con nosotros. En Binance suele ser todo o nada, pero nos ha pasado, por ejemplo, en Argentina, los que están más a tiro, tenemos devaluaciones medio constantes, y lo que nos ha pasado, por ejemplo, a veces es que un comprador manda pesos y el vendedor no responde porque no estaba cerca de la computadora y el dólar se dispara y por ahí se va de 140 a 160 y el comprador lo que dice, che, yo quiero comprar a 140, que es cuando yo transferí y estaba la orden y el vendedor dice, no, te vendo, pero a 160, es como que esas son más el tipo de discusiones que puede haber y bueno, se termina habilitando la compra, o sea, el vendedor suele habilitar la operación al precio fijado inicialmente, pero no más que eso, no es que haya una operación de, bueno, está bien, vos compraste, pero justo el dólar disparó, como que no. Sí, sí, ok. No suele haber un... Entendido. Bien, y nos queda un minuto, perdón, tengo un delay, no sé si te conexiono o la tuya más. Bien, bueno, para terminar, nos queda un minuto exactamente, cuéntenme, cuáles son las pides de cada uno de ustedes, muy rapidito, en 20 segundos cada uno, porque nos queda un minuto, ¿sí? Empezamos por Dani, cuánto cobra y de qué pub, de dónde saca el dinero, los retiros, el trade, cada uno. Odehall cobra el 0,6% de las operaciones, pero esto se divide entre comprador y vendedor, con lo cual cada uno paga 0,3%. Entendido. Y sale siempre de, de LISCRO, ¿no? De los bits. Perfecto. Bien, gracias, costito, porque dan 30 segundos. Ok. Magdela. Nosotros es 1% al vendedor para la mayoría de nuestros métodos de pago, menos transferencia bancaria, que es 0,5% para el vendedor, el comprador no se le cobra nada. Entendido. Maxi. Nosotros no cobramos comisión. El P2P es 100% gratuito, tanto para el comprador como para el vendedor. El servicio es para que la gente acceda a cripto. Bueno, perfecto. Y con esto vamos por terminado, porque nos quedan 5 segundos el timer, así que bueno, les agradezco los tres.